Bendito Oh, oh, oh Levante sus manos Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me viste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me viste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Vamos, dígaselo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida más, yo te amo. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Vamos, dígaselo a Él, te amo más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos, ministrame. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame de tu eterna paz. Dame el don para esperar, ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, Señor. Tú eres mi sustento. Haz que brote en mí, Señor. Haz que brote en mí, tu respuesta, Dios. No quiero darme, no quiero darme en mi humanidad. Tú eres mi sustento. Tú, mi creador, Jesús. Y tú, mi creador. Y la última palabra, la tienes tú. Tú eres mi sustento. Tú, mi creador, Señor. Y tú, mi creador. Y la última palabra, la tienes tú. Habrá algo imposible para nuestro Dios que Él no pueda contestar. Todo lo que tienes que hacer es ir ante su trono celestial. Y decirle a Jesús, ayúdame, necesito de ti, necesito de tu milagro, Señor. Todo lo que tienes, Señor. Solo tú. Tú eres mi sustento. Tú, mi creador. Tú, mi creador. Y tú, mi creador. Y la última palabra, la tienes tú. La tienes tú. Oh, te amamos. Ministra nuestras vidas, Jesús. Ministra nuestras vidas, Jesús. Vamos. Fuerte. Él es bueno. Y para siempre es tu misericordia, Señor. Bueno. Aplauda con gozo a su Señor. Y a su nombre. Eres bueno. Y esto dice así. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, te adoro, Cristo. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz, Señor. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, te adoro, Cristo. Y a su nombre. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Dígame. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz, Jesús. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, te adoro, Cristo. Si usted está agradecido con Él, dé un grito de júbilo a su Dios. Él es bueno y para siempre su misericordia. A ver, dígalo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, te adoro, Cristo. Por eso te adoro, te adoro, Cristo. Por eso te adoro, te adoro, Cristo. Y a su nombre. Apláudale a su Señor. Él es bueno y para siempre su misericordia. Ponga sus manos en su corazón, por favor. Ponga sus manos en su corazón. Y mírenme por un momento. Estamos tan acostumbrados a amanecer que se nos olvida que el dueño de la vida es solamente Dios. Qué bueno que tenemos un día más para bendecirle, para agradecer el nombre de Cristo. Es mejor estar un día en tu presencia que mil fuera de ella. Es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempito porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré. Pero qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas. Es mejor estar un día en tu presencia que mil fuera de ella. Es mejor cantarte una melodía que narrarte todo un cuento. Prefiero aprovechar todo este tiempito porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré. Que mañana amaneceré. Pero qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reserva. Un día más te adoro, Dios. 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 Que bueno que tengo un día más para adorarte Que bueno que tengo un día más para agradecerte Que bueno que tengo un día más no tengo tiempo de quejarme Que bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas Un día más En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque sólo tú Señor me haces vivir confiado En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque sólo tú Señor me haces vivir confiado Porque sólo tú Señor me haces vivir confiado ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me dada su perdón? Si no eres tú Señor En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque sólo tú Señor me haces vivir confiado En paz me acostaré y así mismo dormiré Porque sólo tú Señor me haces vivir confiado Porque sólo tú Señor me haces vivir confiado ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita esta ansiedad? Si no eres tú ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú En paz En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo tú Señor me haces vivir confiado Porque sólo tú Señor me haces vivir confiado En paz En paz En paz Santo eres tú Santo eres tú Dios de majestad 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 Enrendí toda la gloria Dios del universo y majestad Dios de majestad Dios de majestad Dios de majestad Santo eres tú Dios de majestad Dios de majestad Digno eres tú Dios de majestad 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 Y mi vida se complace En vivir eternamente Agradecido de tu amor Y tu bondad Y mi vida se complace En rendir toda la gloria Dios del universo y majestad Dios de majestad Dios de majestad Dios de majestad Grita la gloria Grita la gloria A ver mueves así contigo Eres Dios fuerte Eres nuestro Dios de majestad A su nombre Y mi vida se complace En vivir eternamente Agradecido de tu amor Y tu bondad Y mi vida se complace Enrendí toda la gloria Dios del universo y majestad Mi vida se complace en vivir eternamente agradecido de tu amor y tu bondad Mi vida se complace en rendir toda la gloria Dios del universo y majestad Dios de 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 Majestad Espíritu Santo, revelame a Cristo Yo quiero más de ti Señor Tú eres mi fuerza, eres mi ayuda Sin ti no puedo más Señor Espíritu Santo, revelame a Cristo Yo quiero más de ti Señor Eres mi fuerza, eres mi ayuda Sin ti no puedo más Señor Yo te adoro porque tú eres Yo te adoro porque tú eres Yo te adoro porque tú eres santo Espíritu Santo, revelame a Cristo Yo quiero más de ti Señor Eres mi fuerza, eres mi ayuda Sin ti no puedo más Señor Yo te adoro porque tú eres Yo te adoro porque tú eres Yo te adoro porque tú eres santo El que vino triste, que se ría El que vino triste, que se mueva El que vino triste, que grite El que vino triste, que se ríe El que vino triste, que se mueva El que vino triste, asalta Yo te adoro porque tú eres santo Yo te adoro porque tú eres santo Yo te adoro porque tú eres santo Y el que vino triste, que se ría El que vino triste, que se mueva El que vino triste, que grite El que vino triste, que se ría El que vino triste, que se mueva El que vino triste, a saltar Yo te adoro, porque tú eres Yo te adoro, porque tú eres Yo te adoro, porque tú eres santo Santo, santo, santo ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú Eres tú Aplauda a su Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor porque eres bueno Aplauda a su nombre Como el nombre de alabarte Jesús Fuiste tú el que moriste por mí en la cruz Grande es tu misericordia Señor Cada día despierto y ahí estás tú No te veo pero siempre siento tu amor Solo vengo a decirte Mi Jesús Eres mi todo Eres mi amigo Eres el sueño Por el que vivo El que me abraza El que me cuida Eres tú Eres mi todo Eres mi amigo Eres el sueño Por el que vivo El que me abraza El que me cuida Eres tú Grite de juicio a su Dios Él es bueno Pero siempre Su misericordia Siempre Siempre Cada día despierto Cada día despierto y ahí estás tú No te veo No te veo pero siempre Eres mi todo Eres tu Cada día despierto y ahí estás tú No te veo pero siempre siento tu amor Solo vengo a decirte Mi Jesús Eres mi todo, eres mi amigo Eres el sueño por el que vivo El que me abraza, el que me cuida Eres tú Eres mi todo, eres mi amigo Eres el sueño por el que vivo El que me abraza, el que me cuida Eres tú Levanta su mano y dele gracias a su Dios Él es el que nos cuida Él es el que nos guarda siempre Él es el que nos protege Él es el que está al lado de nosotros siempre, siempre No lo vemos Pero no podemos seguir en nuestra vida Grita de júbilo a su Dios No te veo pero te siento Estoy agradecido Y aunque otros no te piensen Yo te pienso Cristo creo en ti Creo en ti Eres más que mi vida Cristo creo en ti He venido a decir cosas lindas de ti Santo Bueno Como es que no te veo y te siento Dios Dios de amor Mi primer lugar Aunque otros no te piensen Yo te pienso Yo te pienso Yo te pienso No te veo No te veo pero te siento No te veo pero te siento Saqué este momento Para elogiarte Estoy agradecido Y aunque otros no te pienso Y aunque otros no te piensen Yo te pienso Cristo creo en ti Creo en ti Eres más que mi vida Cristo creo en ti He venido a decir cosas lindas de ti Santo Bueno Como es que no te veo y te siento Dios de amor Dios de amor Mi primer lugar Aunque otros no te piensen Yo te pienso Tú eres santo Bueno Como es que no te veo y te siento Dios de amor Mi primer lugar Mi primer lugar Aunque otros no te piensen Yo te pienso 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 Santo, bueno Cómo es que no te veo y te siento Dios de amor, mi primer lugar Aunque otros no te piensen, yo te pienso Yo y mi casa te adoraremos Yo y mi casa te serviremos Yo y mi casa te cantaremos Por siempre Yo y mi casa te adoraremos Yo y mi casa te serviremos Yo y mi casa te cantaremos Por siempre, porque tú eres digno y grande, porque has hecho maravillas, tus principios son verdades y has traído alegría. Esta casa te canta a ti, esta casa declara tú eres santo, mi ofrenda es vivir por ti, esta casa te canta a ti. Yo en mi casa te adoraremos, yo en mi casa te serviremos, yo en mi casa te cantaremos por siempre. Yo en mi casa te adoraremos, yo en mi casa te serviremos, yo en mi casa te cantaremos por siempre. Porque tú eres digno y grande, porque has hecho maravillas, tus principios son verdades y has traído alegría. Esta casa te canta a ti, esta casa declara tú eres santo, mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa declara tú eres santo, mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti, esta casa te canta a ti. Esta casa te canta a ti. Esta casa declara tú eres santo, mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa declara tú eres santo, mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti, esta casa te canta a ti. Llevame al lugar donde tú estás Solo quiero adorarte a ti Que tu sangre me limpie Señor Quiero vivir íntegro a ti Llevame al lugar donde tú estás Solo quiero adorarte a ti Que tu sangre me limpie Señor Quiero vivir íntegro a ti No apartes tu espíritu dentro de mí Yo quiero habitar donde tú estás Que tu espíritu me guíe en rectitud Quiero hacer tu voluntad Señor Llevame al lugar donde tú estás Solo quiero adorarte a ti Que tu sangre me limpie Señor Quiero vivir íntegro a ti No apartes tu espíritu dentro de mí Yo quiero habitar donde tú estás Que tu espíritu me guíe en rectitud Quiero hacer tu voluntad Señor No apartes tu espíritu dentro de mí Yo quiero habitar donde tú estás Yo quiero habitar donde tú estás Que tu espíritu me guíe en rectitud Quiero hacer tu espíritu dentro de mí Quiero hacer tu voluntad Señor No te alejes de mí Necesito tu amor Necesito que me abrace tu perdón No puedo vivir sin tu espíritu Dios Moriré Señor No te alejes de mí Necesito tu amor Necesito que me abrace tu perdón No puedo vivir sin tu espíritu Dios Moriré Señor No apartes tu espíritu dentro de mí No apartes tu espíritu dentro de mí Yo quiero habitar donde tú estás Que tu espíritu me guíe en rectitud Quiero hacer tu voluntad Señor No apartes tu espíritu dentro de mí No apartes tu espíritu dentro de mí No apartes tu espíritu dentro de mí Yo quiero habitar donde tú estás Que tu espíritu me guíe en rectitud Quiero hacer tu voluntad Señor No apartes tu espíritu dentro de mí 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 Estas plasmas son para ti Señor Declarando que tú eres nuestro libertador Los salmos lo declaran Él es nuestro libertador Él es nuestro libertador Gratamos con gozo a ti Dios de mi justicia En la aflicción a te clamo y con nueva canción llenas mi vida Grande eres tu Señor y tu misericordia es para siempre Eres mi libertador, escudo y protección Eres la torre de mi salvación Me libras de mi aflicción, eres mi sustentador Seguro camino hoy, eres mi Padre lleno de amor En ti no tengo temor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Gritamos con gozo a ti, Dios de mi justicia En la aflicción a te clamo y con nueva canción llenas mi vida Grande eres tu Señor y tu misericordia es para siempre Eres mi libertador, escudo y protección Eres la torre de mi salvación Me libras de mi aflicción Eres mi sustentador Seguro camino hoy, eres mi Padre lleno de amor En ti no tengo temor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Levante su mano y denle gracia Aquel que nos duerta Aquel que nos guarda Aquel que nos protege Siempre, siempre A su nombre Ordinalo Eres mi libertador Mi escudo y protección Eres la torre de mi salvación Me libras de mi aflicción Eres mi sustentador Seguro camino hoy, eres mi Padre lleno de amor En ti no tengo temor Eres mi libertador Mi escudo y protección Eres la torre de mi salvación Me libras de mi salvación Me libras de mi aflicción Eres mi sustentador Seguro camino hoy, eres mi Padre lleno de amor En ti no tengo temor En ti no tengo temor Aleluya Aleluya Aplaudale porque Él es un libertador Él es el que nos guarda Él es el que nos sostiene Siempre, siempre Tienes nuestro escudo Tienes la torre de nuestra salvación Sino solamente Él Él nos rodea con cánticos de liberación Bendito Cuando las lágrimas fueron mi pan De día y noche Y me preguntaban ¿Dónde está tu Dios? Ya hubiera muerto Pero me sostiene una oración A ti mi Dios ¿Por qué te abates alma mía? ¿Por qué me unes a tu turbación? Me estás haciendo daño Mucho daño La paciencia es ciencia El que espera Y mientras esperamos Cantemos Cantemos Dios es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Dios es el que nos cuida No hay por qué llorar No hay por qué dudar Dios es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Dios es el que nos cuida No hay por qué llorar No hay por qué dudar No hay por qué llorar Cuando las lágrimas fueron mi pan De día y noche Y me preguntaban ¿Dónde está tu Dios? Ya hubiera muerto Pero me sostiene una oración A ti mi Dios ¿Por qué te abates alma mía? ¿Por qué me unes a tu turbación? Me estás haciendo daño Mucho daño La paciencia es ciencia Dios es nuestro amparo Dios es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Dios es el que nos cuida No hay por qué llorar No hay por qué llorar No hay por qué dudar No hay por qué llorar Alma mía Alma mía, no te angusties Alma mía, espera, espera Alma mía, confía, confía Él no, 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 no Te dejará nunca Alma mía, confía en Él Alma mía, espera ¿Por qué? Dios es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Dios es el que nos cuida No hay por qué llorar No hay por qué dudar Dios es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Dios es el que nos cuida No hay por qué llorar No hay por qué dudar No hay por qué llorar Alma mía, espera, espera No hay por qué llorar No hay por qué llorar Dios es nuestro amparo No hay por qué llorar Dios es nuestro amparo Yo me acosté y desperté Y cuando puse mi pie sobre tierra me sentí confiado Yo miré al cielo y traté de contar las estrellas Y eran tantas que pregunté dónde está su pintor Yo me paré a la orilla de un gran mar Y me pregunté quién le puso su límite Desde niño aprendí que los sabios decían Que la mente de excelencia la tienes tú Solo tú Jesús, como tú nadie hay Como tú nadie habrá Simplemente eres Dios Jesús, como tú nadie hay Como tú nadie habrá Simplemente eres Dios Te adoro Yo te adoro Te adoro A ti mi Dios Te adoro Te adoro Te adoro A ti mi Dios Yo me paré A la orilla de un gran mar Y me pregunté Quien le puso Quien le puso su límite Desde niño aprendí Que los sabios decían Que la mente de excelencia la tienes tú Solo tú Solo tú Jesús, como tú nadie hay Como tú nadie habrá Simplemente eres Dios Simplemente eres Dios Jesús, como tú nadie hay Como tú nadie habrá Simplemente eres Dios Te adoro Te adoro Yo te adoro Yo te adoro Te adoro A ti mi Dios Te adoro Yo te adoro Yo te adoro A ti Señor Él es bueno Él es bueno Hemos venido a la fuente de su espíritu A beber de su gozo Y si se ha venido a beber de su gozo Dígame por favor Venimos a la fuente de tu espíritu Venimos a beber de tu gozo Jesús Cuán asombrosas Son tus obras Para mí Venimos a la fuente de tu espíritu Venimos a beber de tu gozo Jesús Cuán asombrosas Son tus obras Son tus obras Para mí Gloria en lo alto Gloria al que reina Gloria al que vive Al que ha de venir Cuán asombrosas Son tus obras Para mí Gloria en lo alto Gloria al que reina Gloria al que vive Al que ha de venir Cuán asombrosas Son tus obras Para mí Venimos a la fuente de tu espíritu Venimos a beber de tu gozo Jesús Cuán asombrosas Son tus obras Para mí Venimos a la fuente de tu espíritu Venimos a beber de tu gozo Jesús Cuán asombrosas Cuán asombrosas Son tus obras Para mí Gloria en lo alto Gloria al que reina Gloria al que vive Al que ha de venir Cuán asombrosas Son tus obras Para mí Gloria en lo alto Gloria al que reina Gloria al que vive Gloria al que ha de venir Gloria al que ha de venir Juan asombrosas Son tus obras Para mí Agradezcale a su Dios en esta noche Él es bueno y para siempre Su misericordia Y si sus obras son grandes para usted Diga un fuerte amén A ver, levante su mano y diga Gloria 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 a ti Jesús Gloria 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 A ti Jesús Gloria en lo alto Gloria al que reina Gloria al que vive Juan asombrosas Juan asombrosas Son tus obras Para mí Gloria en lo alto Gloria al que reina Gloria al que vive Juan asombrosas Son tus obras Para mí Gloria al que vive Juan asombrosas Te alabamos Jesús 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 Oh eres bueno No sabía cuánto me amabas Formaste mi caminar Mi comienzo vieron tus ojos y algo Tengo que hacer por ti Perfectos tus pensamientos Son muchos, no los puedo contar Despierto y aún estoy contigo y algo Tengo que hacer por ti Y quiero amarte siempre Vivir fiel a ti Aprovechar por completo los días Que me fueron dados los días Que me fueron dados los días Que me fueron dados por ti No sabía cuánto me amabas Formaste mi caminar Mi comienzo vieron tus ojos y algo Tengo que hacer por ti Perfectos tus pensamientos Son muchos, son muchos, no los puedo contar Despierto y aún estoy contigo y algo Tengo que hacer por ti Y quiero amarte siempre Vivir fiel a ti Aprovechar por completo los días Que me fueron dados los días Que me fueron dados los días Que me fueron dados por ti Y quiero amarte siempre Vivir fiel a ti Aprovechar por completo los días Aprovechar por completo los días Que me fueron dados los días Que me fueron dados los días Que me fueron dados los días Y quiero amarte siempre Y quiero amarte siempre Vivir fiel a ti Aprovechar por completo los días Que me fueron dados Y quiero amarte siempre Y quiero amarte siempre No, no, no Quiero amarte siempre Aprovechar por completo los días Que me fueron dados los días Que me fueron dados los días Que me fueron dados por ti Mi Dios Mi Dios Grita más fuerte Puerto Rico Eres todo lo que anhelé Eres mi razón de ser Eres mi pastor y rey Eres tú Jesús ¡Vamos fuerte! Eres todo lo que anhelé Eres mi razón de ser Eres mi pastor y rey Eres tú Jesús Jesús Vives en mí Vives en mí Tú llenaste el vacío En mi existencia Vives en mí Vives en mí Tú llenaste el vacío En mi existencia Vives en mí Vives en mí Vives en mí Eres todo lo que anhelé Eres todo lo que anhelé Eres mi razón de ser Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres todo lo que anhelé Eres mi razón de ser Eres tú Eres tú Eres tú Eres todo lo que anhelé 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 Vives en mí, vives en mí, un, dos, tres, y... Vives en mí, vives en mí, tú llenaste el vacío en mi existencia. Vives en mí, vives en mí, tú llenaste el vacío en mi existencia. Vives en mí, vives en mí, tú llenaste el vacío en mi existencia. Vives en mí, vives en mí, vives en mí. Eres todo lo que anhelé, eres mi razón de ser Jesús. Apláudale, apláudale a su Señor. Apláudale porque Él es bueno. Levante su mano y reciba lo que voy a decir porque... Dios puede producir un camino y un milagro creativo en esta noche en donde la gente no lo ve. Dios lo puede hacer. Levante sus manos al cielo. Padre, si hay alguien aquí en esta noche que necesita milagros tuyos, yo te pido que a través de cuando cantemos esta canción podamos recibir, Señor, milagros que solamente, solamente pueden venir de ti. Padre, levanta sus manos al cielo, cierre sus ojos, por favor. Y dale gracias a Dios. Un milagro creativo cambiaría hoy mi vida. Un milagro que no venga de la lluvia o el fuego, un milagro de tu dulce voz. De tu voz que me alimenta, de tu voz que me da paz, de tu voz que me hace fuerte cuando débil yo soy. Un milagro creativo cambiaría hoy mi vida. Un milagro de tu espíritu, Señor. Un milagro que no venga de la lluvia o el fuego, un milagro de tu dulce voz. Un milagro de tu voz que no venga de la lluvia o el fuego, un milagro de tu voz que me hace fuerte cuando débil yo soy. Un milagro que no venga de la lluvia o el fuego, un milagro que venga solo de tu voz. Necesito un milagro que no venga de la lluvia o el fuego, un milagro que no venga de la lluvia o el fuego, un milagro de tu luz. Descansamos en ti, Señor, solo en ti, Señor. De tu voz que me alimenta, de tu voz que me da paz, de tu voz que me hace fuerte cuando débil yo soy. La, 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 la La, 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 la Yo descanso en ti Yo descanso en ti Yo me aferro a ti Yo me aferro a ti Yo confío en ti Yo confío en ti Un milagro que no venga De la lluvia o el fuego Un milagro de tu dulce voz De tu dulce voz Un milagro de tu dulce voz Aleluya, el que me salvó Y mi pasado borró Su muerte trajo mi redención Y hoy puedo cantar Gloria a mi Dios Gloria a mi Dios Gloria a mi Dios Soy libre Gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios Soy libre, me hiciste libre, soy libre Yo soy libre, soy libre Aleluya, el que me salvó y mi pasado borró Su muerte trajo mi redención Y hoy puedo cantar Gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios Soy libre, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios Gloria a mi Dios, soy libre, me hiciste libre Me hiciste libre Yo soy libre Soy libre Gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios Soy libre, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios, gloria a mi Dios Soy libre Me hiciste libre Me hiciste libre Yo soy libre Me hiciste libre Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Libre Me hiciste libre Jesús 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 Yo soy libre Y yo soy libre Yo soy libre Todo lo que quiero hacer Es disfrutar tu presencia, Jesús Vine corriendo porque te necesito Cerrar mis ojos Quedarme tranquilo Y esperar por tu presencia Es algo inexplicable Lo que pasa entre tú y yo Mi mente oye tu voz Y comprendo tu voluntad Señor Estar contigo, Cristo Estar contigo, Cristo Estar contigo, Cristo Estar contigo, Cristo Todo lo que quiero hacer Es disfrutar tu presencia Jesús Vine corriendo porque te necesito Es algo inexplicable Lo que pasa entre tú y yo Mi mente oye tu voz Y comprendo tu voluntad Señor Estar contigo Cristo 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 Solo contigo Estar contigo Cristo Estar contigo Cristo Es inexplicable Lo que pasa entre tú y yo Mi mente oye tu voz Y comprendo tu voluntad Y comprendo tu voluntad Señor estar contigo Estar contigo Cristo Cristo, estar contigo. Levanten sus manos, cántenle a su Dios, óyelo Señor. Estar contigo. Estar contigo, Cristo. Estar contigo, Cristo. Estar contigo. Este es el día que hizo el Señor para regocijarnos y alegrarnos en Él. ¿Cuántos dicen amén? A ver, voltearse al que está al lado y dígale, este es el día para ti. Este es el día que el Señor ha hecho, ha hecho. Este es el día que el Señor ha hecho, ha hecho. ¿Para qué? Dígale a la persona que está al lado, Dios te trajo aquí para que te goces. Y esto dice así. Regocijados y alegrados en Él. Porque tú eres un Dios de gracia, para siempre es tu misericordia Porque tú eres un Dios eterno, bueno eres en todo momento Porque tú eres un Dios de gracia, para siempre es tu misericordia Porque tú eres un Dios eterno, bueno eres en todo momento Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios Grita de júbilo Eres bueno señor Regocitaos en él, alegraos en él Porque tú eres un Dios de gracia, para siempre es tu misericordia Porque tú eres un Dios eterno, bueno eres en todo momento Porque tú eres un Dios de gracia, para siempre es tu misericordia Porque tú eres un Dios eterno, bueno eres en todo momento Tú eres un Dios, tú eres mi Dios Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios Eres mi Dios, tú eres mi Dios Y a su nombre Dele un grito de júbilo a su Dios Apláudale porque él es nuevo Para siempre es su misericordia ¡Vamos! ¡Vamos! Que me echen agua fría Quiero despertar De esta pesadilla Ya no quiero seguir soñando Ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Todo cambió Que me echen agua fría Quiero despertar De esta pesadilla Ya no quiero seguir soñando Ya no es lo mismo Todo cambió ¿Y qué nos pasó? Se congeló el tierno amor que había entre tú y yo ¿A dónde se fue? El respeto y el romance a la hora de hablar Me siento solo Necesito tus caricias y tu forma de amar A por ti extraño Te necesito Te amo Tengo una esperanza Al tenerte cerca Tengo una razón Para luchar Por nuestro amor No me rendiré Recontestaré Recontestaré tu pasión Porque mi amor por ti se acabará Cuando se acabe Dios Que me echen agua fría Quiero despertar De esta pesadilla Ya no quiero seguir soñando Ya no es lo mismo Todo cambió ¿Y qué nos pasó? Se congeló el tierno amor que había entre tú y yo ¿A dónde se fue? El respeto El respeto y el romance a la hora de hablar Me siento solo Solo Necesito tus caricias y tu forma de amar Amor Te extraño Te necesito Te amo Te amo Te amo Tengo una esperanza Para que me enseñe ya Tengo una razón para luchar Por nuestro amor No me rendiré Poratus Y por otro amor Cuando se acabe Dios Porque mi amor por ti se acabará Cuando se acabe Dios Porque mi amor por ti se acabará Que me he hecho en agua fría Levanta sus manos al cielo Dele gracias a Dios en esta noche y dile Señor Ya no se trata de mí, ahora se trata de ti Señor Gracias Jesús Creo una atmósfera inquebrantable Donde solo estemos tú y yo Quiero que sepas no se trata de mí Sino de ti mi buen Jesús Quiero saber Quiero buscar Quiero esperar Solo en ti Yo quiero aprender Quiero fluir Con lo que hay en tu corazón Aquí estamos Jesús Solo tú y yo Dígale al Señor Creo una atmósfera inquebrantable Donde solo estemos tú y yo Quiero que sepas no se trata de mí Sino de ti Sino de ti mi buen Jesús Quiero saber Quiero saber Quiero buscar Quiero esperar Quiero esperar Quiero esperar Solo en ti Yo quiero aprender Quiero fluir Quiero fluir Con lo que hay en tu corazón Con lo que hay Con lo que hay Con lo que hay Con lo que hay En tu corazón Oh, te adoramos Te adoramos a ti Te adoramos a ti, Jesús Bálsamo de amor Que tocas mi alma hoy Has sanado la cicatriz Que mi invierno dejó Y me has mostrado una primavera Con olor a felicidad Y me has devuelto la sonrisa Y hoy sé que puedo amar Porque te oré Yo te oré y recibí Yo te oré y te creí Y tu presencia vino a mí Privilegiado soy de tenerte Jesús Me amaste primero a mí Y me enseñaste a amarte a ti Hoy te doy gracias Porque te oré y recibí Hoy te doy gracias Porque te oré y recibí Gracias por ver el video Yo te oré y te creí Y tu presencia vino a mí Y tu presencia vino a mí Y privilegiado soy de tenerte Mi Jesús Me amaste primero a mí Y me enseñaste a amarte a ti Hoy te doy gracias Hoy te doy gracias Porque te oré y recibí Hoy te doy gracias Porque te oré y recibí Hoy te doy gracias Porque tu bálsamo vino a mí Si tú amas a tu Dios Tírale un beso ahí donde tú estás Dile Señor te amo Te amo Cuán grande es tu amor Para cada uno de nosotros Cómo nos amas Cómo nos amas Me asombra cómo me asombra cómo eres Me asombra tu mirada Me asombra tu amor Eres majestuoso y maravilloso Me asombra tu amor Me asombra tu amor Y todo lo que quiero hacer Acurrucarme en tus brazos De amor y de paz Escuchar el latir de tu corazón Mientras susurro a tu oído Que te amo Que te amo Que te amo Que te amo Me asombra cómo me amas Me asombra cómo eres Me asombra tu mirada Me asombra tu amor Me asombra tu amor Eres majestuoso y maravilloso Me has enamorado Y todo lo que quiero hacer Acurrucarme en tus brazos De amor y de paz Escuchar el latir de tu corazón Mientras susurro a tu oído Que te amo 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 Levante sus voces a su Dios Exprésale tu amor, exprésale tu amor Que te amo Que te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Acurrucarme en tus brazos de amor y de paz Escuchar el latir de tu corazón Mientras susurro a tu oído Que te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Dele gracias a su Dios en esta noche Dele gracias, dele gracias, dele gracias Dele gracias, dele gracias Eres bueno A ver, repita después de mí Tú eres la luz, Señor Todo poderoso eres tu Señor Fuerte, vamos Ante tu presencia las tinieblas caen Ante tu presencia las tinieblas caen Diste en la cruz tu vida por mí Diste en la cruz tu vida por mí Tengo la verdad y la libertad Tengo la verdad y la libertad Tú eres la luz Tú eres 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 la luz A ver, después de mí dice Todo poderoso eres tu Señor Todo poderoso eres tu Señor Ante tu presencia las tinieblas caen Ante tu presencia las tinieblas caen Diste en la cruz tu vida por mí Diste en la cruz tu vida por mí Tengo la verdad y la libertad Diste en la cruz tu vida por mí Tu luz brilla en mi vida y me hace cantar Tú eres 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 Chari, vamos Yo más Cristo la persona completa Tú más Cristo la persona completa Tú más Cristo la persona completa Tú más Cristo la persona completa Estamos en una guerra que tú tienes que pelear Pero no te manides Mayes Jesús es tu capitán Tú todo lo puedes Tú todo lo tienes Sin Jesús No eres nada Con él en una espada Hay un enemigo que te quiere destruir Su nombre es Satanás Y yo lo voy a destruir Porque La guerra es que pelea Pero que La guerra es que pelea Pero que La guerra es que pelea Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres la luz, oh, oh, oh Tú eres, tú eres la luz, oh, oh, oh Tú eres la luz, oh, oh, oh ¡Alá, dale! ¡Él es bueno! ¡Vamos! ¡Para siempre es su misericordia! ¡No se canse de alabarle! Isaías 46.3 Él promete que estará contigo desde el vientre hasta las canas ¿Y por qué no devolverle la promesa? Adorándole desde el vientre hasta las canas A ver, dígalo conmigo Desde el vientre hasta las canas Te adoraré, te adoraré Desde el vientre hasta las canas Te adoraré, te adoraré Me soportas, tú me guardas Tú me llevas, tú hiciste Me soportas, tú me guardas Tú me llevas, tú hiciste Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Desde el vientre hasta las canas Te adoraré, te adoraré Desde el vientre hasta las canas Te adoraré, te adoraré Tú me soportas, tú me guardas Tú me llevas, tú me hiciste Tú me soportas, tú me guardas Tú me llevas, tú me hiciste Te adoraré, te adoraré Te adoraré Eres santo, eres tierno, eres justo Te adoramos Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Tú me soportas, tú me guardas Tú me llevas, tú me hiciste Tú me soportas, tú me llevas, tú me hiciste Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré Te adoraré, te adoraré Por ti Jesús te adoraré Señor Toda mi vida, toda mi vida Señor, toda mi vida Dígale Señor, aquí estoy Mi corazón está palpitando por ti Señor Necesito de ti cada día más Señor Te adoro con mi vida Señor Aquí estoy, vengo a decirte Lo que significas tú para mí Alzó mi voz, mi corazón Vengo a decirte, vengo a decirte Que tú eres santo, que tú eres digno Mi corazón palpita por ti Que yo te adoro, Cordero Santo Incomparable eres tú Aquí estoy, vengo a decirte Lo que significas tú para mí Alzó mi voz, mi corazón Vengo a decirte, vengo a decirte Que tú eres santo, que tú eres digno Mi corazón palpita por ti Que yo te adoro, Cordero Santo Incomparable eres tú Levanten sus manos Y eleve una palabra de adoración a su Dios Dile Señor Tengo pasión por ti Yo te adoro con todo mi corazón Con todas mis fuerzas Mi corazón palpita Mi corazón Mi corazón palpita Mi corazón Vamos dígaselo congregación fuerte Mi corazón palpita Mi corazón palpita mi corazón, mi corazón, mi corazón palpita, mi corazón palpita, mi corazón, mi corazón. Rey de reyes, Señor de señores, alfa y homenaz, principio y fin. Que tú eres santo, que tú eres digno, mi corazón palpita por ti, que yo te adoro, cordero santo, incomparable eres tú. Oh, no hay nada, no hay nadie como tú. Oh, no hay nada, no hay nadie como tú. Bendito Señor, si tú vives para tu Dios, levanta tus dos manos bien en alto y dile Señor, vivo para ti Señor. Toda mi vida, toda mi familia, vivo para ti Señor. Vivo para ti, vivo para ti, vivo para adorarte a ti. Todo lo que respire, diga santo, 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 en las naciones gloria, en las naciones gloria. Solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti. Vivo para ti, vemos majestad y honra, solo a ti. Vivo para ti, vivo para ti, vivo para adorarte a ti. Todo lo que respire, diga santo, 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 santo. En las naciones gloria, en las naciones gloria, en las naciones gloria. Solo a ti, solo a ti, solo a ti. Solo a ti, solo a ti, solo a ti. Solo a ti, solo a ti. Demos majestad y honra, solo a ti. Levante su mano y diga conmigo así Rey de reyes, señor de señores Alfa y omega, principio y fin El gran yo soy Dios todopoderoso Príncipe de paz, Dios de amor Temos majestad y honra Temos majestad y honra Temos majestad y honra Solo a ti Dígalo fuerte con pasión Solo a ti 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 Demos majestad y honra Solo a ti Vamos, dígaselo con pasión Solo a ti 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 Demos majestad y honra Demos majestad y honra Solo a ti Demos majestad y honra Demos majestad y honra Solo a ti Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos